Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Laura y hoy nuevamente te doy la bienvenida en este espacio con un blog porque sé que les está gustando. Muchísimas gracias a todas las personas que me dejaron el comentario en el anterior video. Yo, feliz de estar aquí acompañándolos más seguido a ustedes, también con este estilo de contenido. Vean, les cuento. Un día más de sol en la ciudad de Medellín. Nos vamos en este momento para el municipio de Río Negro, en donde tenemos una reunión con la persona que nos está ayudando en todo el proceso de, digamos que documentación, de gestión ante la curaduría, bueno, todo ese papeleo que hay detrás de la construcción de una casa. Enseguidita, estoy esperando que Juan me recoja, él se fue a hacer unas vueltecitas antes de irnos. Enseguidita que esté con él, creo que les vamos a contar un poquito acerca de todo este teje-maneje, como digo yo, de un proceso de construcción. Por ahora, solamente tenemos adelantado la compra del terreno. El lote nos lo entregaron a nosotros ya urbanizado, es decir, con vías de acceso, con acueducto, con la acometida para el agua, bueno, para el acueducto, para la energía, para el gas. En fin, los servicios públicos, ¿cierto? Y solamente a nosotros como propietarios nos corresponde solicitar una licencia de construcción, hacer un estudio de suelos para saber qué tan bueno es el terreno y ya empezar a construir. Y en ese proceso es en el que estamos. Yo ya les había contado a ustedes que todavía no es seguro para nosotros irnos a vivir allá, porque es alejado de la ciudad, siempre está a una distancia considerable. Y si bien yo lo puedo hacer, la vida de mi esposo sí gira en torno a la ciudad, por su trabajo, por la empresa familiar. Entonces, por ahora, pues no es todavía una opción. Pero uno no sabe, uno no sabe, los planes de Dios son perfectos en su momento. Lo que sí es que queremos ir adelantando, sea que construyamos, sea que no construyamos, porque igual, si no construimos, esto es una mejora para el momento de la venta. Se puede vender mucho más fácil ese lote. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy entonces? Vamos a visitar a esta persona, le voy a mostrar los bocetos de planos que yo hice, porque si bien ya tenemos unos planos que nos entregó el proyecto cuando compramos, no es que nos guste mucho la distribución de esa casa. Queremos aprovechar mejor los espacios. Les voy a mostrar, les voy a adelantar un poquito de qué fue lo que hice. No les voy a mostrar el comparativo con el diseño original, porque en la papelería que tengo, pues se ve mucho el nombre del proyecto y ya ustedes saben cómo es este tema de seguridad aquí en redes sociales. Pero sí les voy a compartir, pues, un poquito de esa casa y ahorita que estemos en el carro hablamos otro poquito más. Estas son las tres plantas de la propiedad. En un lote que es de aproximadamente 6 metros con 50, por 14 metros de profundidad. Tenemos tres niveles, como les decía. En el primer nivel tenemos dos parqueaderos y el acceso a la propiedad. Vamos a encontrar un baño social, un cuarto útil, sala, comedor, un patio o un jardín interior y la cocina. Y en esta área las escaleras. Cuando subimos las escaleras para llegar al segundo piso, nos vamos a encontrar con un estar de televisión, con una alcoba, también con un baño, que es un baño que le va a servir a esta zona de estar y a esta alcoba. Y vamos a encontrar el acceso a esta gran habitación principal. Son grandísimos los espacios, eso sí les digo. A esta alcoba principal que tiene su baño y tiene también su vestier y un balcón y ventanal hacia la calle. Y si continuamos las escaleras, pues, vamos a llegar al tercer piso o a la mansarda, que es de un área de construcción un poco más pequeña. Esto es porque nosotros tenemos que respetar fachadas y en este caso tenemos fachada frontal y fachada lateral que respetar. Pero bueno, regresando, llegamos a la tercer planta y nos vamos a encontrar con una zona de ropas grandísima. La diseñé grandísima. Esto es lavadora, secadora y todo este mesón donde iría el lavadero. Acá hay una ventana hacia este vacío, que es nuestro propio patio. Y también tenemos este acceso a una gran habitación principal o una secundaria muy grande con su vestier y su baño. Todas estas proporciones están como muy cercanas a la realidad porque esto lo hice en una escala, no estoy muy segura, pero creo que es una escala 1-10. Es decir que cada metro de construcción es un centímetro real, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí como abuelo de pájaro, porque no lo recuerdo muy bien, esta alcoba mide 4 metros por 6 metros 50. Esta mide, un poco menos, esta mide 3 metros 70 por 6 metros, porque acá obligatoriamente tenemos que dejar este espacio que tiene unos tragas luz, en esta zona tiene unos tragas luz que le van a dar iluminación a estos baños. Y bueno, este diseño lo hice yo, basada obviamente en los planos originales. Entonces, así me parece que queda mucho mejor distribuida la casa con tres habitaciones, dos muy grandes, una zona de ropas también muy grande que podría perfectamente convertirse en una cuarta habitación, trasladando la zona de ropas para el primer piso. Aquí de pronto me van a decir, Laura, ¿y por qué la zona de ropas en el tercer nivel? Porque la ropa sucia se genera en el segundo y en el tercero. Entonces, ¿para qué traslada ropa del tercero hasta el primero? Sabiendo que en el segundo y en el tercero es donde está la ropa. Y muy posiblemente nosotros vamos a habitar esta habitación, entonces se generaría la ropa en el tercer piso. Además, así aprovechamos mejor el calor y la iluminación y la ventilación. Adicional, no me gusta la idea de que alguien llegue a mi casa y vea de primerazo, vea la ropa colgada aquí en el patio. Eso me parece catastrófico. Acá en este patio lo que yo haría sería como un jardín interior. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. No sé cuánto metraje quedaría esta casa, pero estipuló que queda de más o menos unos 2 metros 60, 2 metros 60, no, sí, 2 metros, ¿cómo? 260, 260 metros a 280 metros. Porque el plano original era para una casa de 220 metros y no consideraba esta área de acá, en estas tres plantas no consideraba esta área. Entonces yo creo que eso le da mayor amplitud. Acabamos de llegar ya. Ya acá a Río Negro, que es donde tenemos la reunión con las personas que nos están como asesorando en todo ese proceso pues de ejecución de la obra, de los permisos que hay que pedir y de todas esas pues vueltas que ya les había mencionado. Está haciendo un calor, ustedes no se alcanzan a imaginar, cosa que es atípica porque Río Negro es una ciudad que es fría, es fresca y ahí estamos como si estuviéramos en Medellín, en un verano normal. Y bueno, vean por aquí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos a qué horas se están viendo. Bueno, vamos a caminar y enseguida volvemos a hablar. ¿Esto lo saco? Sí, esas son todas las propuestas. No quedo en video, pero me acabo de encontrar con una de ustedes, con Mari, aquí en Río Negro, que estaba con su gata, que la acabo de sacar del spa. Mari, muchas gracias. Qué rico haberte conocido, haber conocido a una de ustedes. Bueno, vean, acabamos de salir de la reunión con el ingeniero, que sí era un ingeniero, me habían dicho que no era un ingeniero. Digamos que a mi diseño le fue bien, pero, hay varios peros, y es que hay muchas normas que, por ejemplo, y es muy extraña, le prohíben a ese proyecto tener la cocina al lado izquierdo de la casa. Se supone que tiene que estar siempre al lado derecho de la casa. Y eso me tumba el diseño. Bueno, pero quedamos con una tarea, y es de hablar con el ingeniero del proyecto como tal, para que o nos justifique por qué tiene que ser para ese lado, o nos dé el permiso para que sea para el otro lado, y así pues salga ok ese diseño de casa, porque la verdad está como muy chévere. Bueno, ahorita, muy posiblemente, vamos a ir a visitar una casa que ya está siendo construida, que fue aprobada, es una casa que va a quedar solamente con una habitación, pues va a ser una locura de casa, pero vamos a ir a conocerla, y de pronto a tomar más ideitas. Por el momento, estamos en el parque de Río Negro, miren qué belleza, este parque es muy muy bonito, muy muy bonito, y estamos buscando un sitio para almorzar, y bueno, terminar de pasar la tarde por aquí. Acabamos de llegar a un restaurante, que está aquí en todo el parque de Río Negro, se llama El Manantial. Oigan, desde adentro yo dije, no, vámonos a buscar otro restaurante, porque eso no tiene cara de nada, no tiene cara de nada. Imagínense que aquí atrás, está como entre muchas construcciones, pero hay un jardín grande con kiosquitos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay ocho kioscos. Ya les voy a mostrar a ustedes, es comidita típica. Hay comidita típica, y parece como rico. ¿Ya viste qué vas a comer tú? Sí. Juan ya sabe qué va a comer, yo no sé qué va a comer. ¿Qué vas a comer tú? ¿Qué vas a comer? Una hamburguesa roja. Hay que comer una hamburguesa. Les voy a mostrar. Este es el menú. Entonces les voy a compartir más o menos las cosas que venden y los precios. Todo está en pesos colombianos, porque yo sé que muchas se van a alarmar cuando lean 14.000 pesos, no, estos son pesos colombianos. Teniendo en cuenta que más o menos 4.500 pesos colombianos son un dólar. Bueno, entonces vamos a ver de entraditas. Miren, desayunos. Son desayunos bien, bien paisas. Son desayunos bien, bien paisas, 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 bien pais trajeron unas arepitas son unas arepitas chiquiticas porque son pues de entradita son arepas de mote deliciosas ya nos comimos dos Juan se comió una y media y nos trajeron mantequillita por acá que es mantequillita mantequilla miren de pura leche para comernos estas deliciosas arepas y 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 les voy a mostrar miren esa es la iglesia de río negro y acá en este pasajito acá se van a avanzar por ese deliciosos momentos al fondo es el restaurante miren iglesia restaurante i y en este momento en acá la iglesia de río negro viene vamos a recorrer toda la iglesia porque la verdad Yo nunca había ingresado a ella Ah, sí, oigan, pues me dice Juan Que este es San Antonio, que para qué le pida un novio Yo no me voy a encartar dos veces La Virgen del Carmen Y les voy a contar que yo creo Perfectamente que esta es de las iglesias Más antiguas que hay en el departamento Miren qué bonito Cuántos rionegreros, rionegrenses No sé cuál es el gentilicio Habrán sido bautizados en esta pila Y años que debe tener esta pila bautismal Yo no sé si les había dicho Pero qué almuerzo tan, tan delicioso Yo no fui capaz de comerme toda esa cazuela Dejé prácticamente la mitad Cierto Y saliendo del restaurante Pedí que me eran para carán Y saliendo del restaurante Una persona se nos acercó Y nos pidió que si le regalábamos ese sobradito Y bueno, se lo dimos ¿Qué tal te pareció a ti el almuerzo? Apenas como fue una siesta Sí, apenas para una siesta Porque con este calor Y haber comido esa cazuela De puros fríjoles Ay, me asusté Me asusta Juan manejando Vean, cuando uno es copiloto Porque, bueno, cuando uno maneja Esa es la forma de decirlo Cuando uno maneja Y se convierte en copiloto Es un estrés Yo vivo frenando Porque yo veo que Juan como que maneja Y es mirando como para un lado Para los fríjoles Dice que es vista Perimetral O periférica Periférica Y ay, qué estrés Ya vamos saliendo Del centro del municipio De Río Negro Esto es una ciudad por completo Es muy grande Y vamos a ir a darle Aquí, por allá Vamos a ir a darle Una vueltecita Al lote A ver si todavía está ahí el lote Si todavía está el pedacito de tierra Y a ver también Cómo ha evolucionado Aquí sabes por dónde A ver cómo ha evolucionado La construcción de las otras De las otras casas que hay Y ver Qué actualización les hacemos a ustedes Ahí De ese pedacito Y ver aquí hay otra alcoba con un vestidor muy grande y un baño con bañera baño con bañera y las escalas de allá también tienen esa ventana y a ver, pásenla y aquí queda como como para la terraza para la terraza y esta que no es tan grande pero tiene mucho baño, tiene un balconcito de lado y aquí hemos llegado al lote bienvenidos a la Casa González aquí está el el parqueadero, pues el acceso al parqueadero y acá sería todo este pedacito y allá sería pensamos que la sala no, sí, el otro parqueadero porque nosotros tendríamos dos parqueaderos más allá sería la sala el comedor patio cocina escaleras baño social cuarto útil las escaleras para el segundo piso y bueno nos vinimos a dar un vuelto por acá caminando aprovechando este verano tan espectacular y nos encontramos con un espectáculo que les vamos a compartir Juan fue el que dijo que lo que lo compartieron tú no vas a hablar nada hoy nada está sin palabras les voy a compartir miren el espectáculo que nos encontramos por aquí caminando un laguito espectacular y parece ser que aquí se puede pescar porque por allí más abajito vimos unos letreritos donde le advertían a las personas que tenían que tener cuidado si estaban haciendo actividad de pesca tenían que tener cuidado y y e y y y y y Gracias por ver el video. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sofi? Mucho calor. Mucho calor. Sí, mucho calor. Ay, no. Me embestís y yo te digo. Muéreme del calor tan impresionante. Por aquí vinimos, como estábamos en oriente, vinimos a hacer una paradita. Está pero brava. Vinimos a hacer una paradita aquí a la casa de campo que habían dejado medio mundo aquí. Cepillo, cepillo de dientes, cepillo de pelo. Todo espalomado. Dejo aquí media vida. No dejaste nada más. Digan, qué calor. Qué calor tan espectacular. Y eso que acá se ve es que nublado. Pero está haciendo un bochorno. Vamos a sentar por aquí un momentico en la sombrita. ¿De así empacaste todo? Sí. ¿Y sacaste las chaquetas? Las que le vas a dar a doña Rosa. Es que obvio. Obvio, obvio. Si no llevas el cepillo de dientes y el cepillo de pelo para la casa. Eso es obvio. Bueno, ya recuperando los tesoros perdidos, vamos a ir a llevar por allí unas chaquetas que trajimos de regalo para doña Rosa, que es la señora que cuida la casa. Vamos a ir a llevárselas y ya. De ahí sí para Medellín, ¿cierto? Sí. Pues nos vamos a tomar. Ah, nos vamos a tomar. Vamos a buscar una soda michelada bien deliciosa por aquí. Uy, porque qué calor. Miren, yo hasta me tuve que recoger el cabello. Qué cosa tan impresionante está. Ay, no nos despedimos de... de Sophie. Ay. Miren los pajaritos. Vamos a tomarnos un juguito de mora aquí entre los dos mientras que llegamos a las odas micheladas. Ya estamos entrando nuevamente a la ciudad de Medellín, otra vez al caos, a la congestión, al mismo calor. Ya creo que hasta acá les voy a dejar el vlog del día de hoy. Cada que digo vlog me parece que voy a decir es vlog más. Sí, ya están asombrados. Los únicos vlogs que hago. No, ya vienen nuevamente vlog. Ya tenemos que atravesar la ciudad de norte a sur para llegar a nuestra casa, descansar, refrescarnos bien en forma. Y bueno, darles a ustedes las gracias por habernos acompañado en este día de vueltas, en este día de calorcito, en este vueltón por un pedacito del oriente antioqueño. Bueno, espero se hayan entretenido con nosotros y por supuesto que estén pendientes del siguiente video. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Les quedamos debiendo las odas micheladas. Chao. Espero que hayan escuchado, que Juan les debe a todas una soda michelada. Bueno, chao pues. Chao. 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 Chao.